Esta es nuestra historia, solo tú y yo, nuestro cuento perfecto, nuestra historia de dos. Sé que hay muchas, aunque ninguna como la nuestra, mi vida tiene sentido porque formas parte de ella. De día te pienso y de noche te sueño, y miento cuando digo que quiero escapar sin ti, porque si no estás, falta un pedazo de mí. De día te pienso y de noche te deseamos a un mundo mágico, dejar robar tu interés y parte de tu historia sin amor, conmigo de llegar a la gloria que no hay de perder de nuestra loca pasión. Y volaremos hacia un mundo, volaremos donde nabra el ritual, del temor ya no existe, solo habrá libertad. Nuestras historias serán ganadas por toda la eternidad, que no hay de perder de nuestra vida, pero no hay de perder de nuestra vida, que no hay de perder de mi cariño sin sed, que te quiero en verdad. Y al final saberemos de esa parte, enamorados de una historia perfecta para soñar. Deja robarte un beso y parte de tu historia sin amor, conmigo de llegar a la gloria que no hay de perder de esta loca pasión. De esta loca pasión. Volaremos hacia un sol, luego donde nabra el ritual, donde el temor ya no existe, solo habrá libertad. Nuestras historias serán ganadas por toda la eternidad, que no hay de perder de poder de mostrar, que mi cariño es mi ser y que te quiero en verdad. Y al final saberemos de esa parte, enamorados de una historia perfecta para soñar. Para soñar.